Para nosotros el comercio es muy importante, el sector comercial en Madrid representa casi el 7,5% de nuestro Producto Interior Bruto, aglutina el 10% de todo el empleo de la región y por lo tanto poner en marcha las iniciativas que refuercen esta parte importante de nuestra actividad económica es fundamental. En este año pasado la Comunidad de Madrid ha vuelto a liderar la creación de empresas también en el sector del comercio. Más de 3.300 empresas se han generado en este sector del comercio, más del 20% de todas las que se han generado en España y las expectativas son buenas. En esto tiene mucho que ver la ley de dinamización de la actividad económica del sector comercial que ha permitido, por ejemplo, en este caso que simplemente con una declaración responsable se pueda poner en marcha este negocio desde el primer momento. También tiene que ver con la liberalización de los horarios comerciales que les está permitiendo ordenar su actividad en razón de la demanda que tienen de los propios consumidores y por lo tanto adaptar la oferta a la demanda. Tiene que ver también con nuestras políticas fiscales y de ayuda a estos sectores, las rebajas fiscales, las subvenciones, los créditos a través de Aval Madrid. Por lo tanto, todas estas iniciativas son las que nos están permitiendo que Madrid esté aguantando mejor la crisis, el que nosotros hayamos salido de la recesión en el segundo trimestre del año pasado, que desde entonces estemos creciendo económicamente, que en términos de empleo neto en altas a la seguridad social estemos creciendo también desde el año pasado y por lo tanto sentando las bases para una recuperación más rápida.